La historia de este lugar En todos los rincones donde no podemos llegar con el rodillo Y luego ya en un periquete con el rodillo ¿Vale? Muy bien Bueno, vamos ahora a crear una composición de cuadros de diferentes tamaños aquí en la pared Para eso, ya os digo que hemos estado tomando algunas medidas Y encima nos vamos a ayudar de un autonivel lasma Levantamos la tapita La lucecita roja ya se está encendiendo Sí, señor En este rectángulo que veis aquí Vamos a colocar los cuadros Un toquecito Vamos allá Ahora metemos esto Que estupendo Ya tenemos el primero Y ahora mira, a seguir como el tango Ya lo sigo yo Ahora sigo yo Sí, sí, sí Vamos a crear una mesa de centro Pero una original Tengo una rueda antigua Que ya no funciona Esto ya Esto está muy antiguo y muy viejo Entonces Pero me sirve esta estructura metálica Y lo que voy a hacer ahora yo es una rueda más grande que esta Bueno, ahí tenemos Bien, ahí tenemos Siguiente paso Vamos a hacer aquí un agujero pasante Y para eso nos vamos a fijar en donde hemos colocado antes el compas El pinchito Vale Necesitamos una broca de pala Todas estas pequeñas imperfecciones ahora las vamos Las dejamos Y nos queda Vamos Redonda, redondita Y ahí vamos A ver, a ver ¡Wow! Esta es la joya que vamos a utilizar como mesa Un antiguo baúl restaurado que hemos adquirido en un anticuario Una pieza que le va a dar personalidad al salón Y que no va a pasar a desaparecer Muy levante Las ruedas Aquí las tenemos ¿Cómo las vamos a fijar? Bueno, pues las vamos a fijar con un adhesivo sobre todo de calidad Y muy, muy fuerte Realmente fuerte Con firmeza, ¿eh? Las ruedas ya están fijas Pero ahora vamos a esperar una hora antes de darle la vuelta Una hora y así luego lo podemos someter a fuerzas de tensión ¿Os acordáis de este murete? Lo mantuvimos para poder seguir manteniendo aquí la calentación Hemos creado una repisa de roble natural Y para fijarla vamos a utilizar, fijaos, este adhesivo que pega, sella y repara Para terminar la decoración de esta sala Lo que hemos hecho es colocar un frente de armarios luminosos, claritos, blancos Con poca profundidad para no recargar ¿Qué más hemos hecho? En casas donde hay mascotas, que hay perros que se suben ¿Qué vas a hacer? Oye, pues colocamos una tela que se adapte perfectamente Y conseguimos un nuevo aspecto a un sofá Igual que lo tienes un poquito antiguo Y luego lo bueno, que se puede lavar tranquilamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!